Ilja Dragunov se ha convertido en uno de los mejores luchadores en WWE, pero antes de su llegada al elenco principal vimos su enorme talento en el territorio de desarrollo de la compañía. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el SAR siempre tuvo un desempeño destacado. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network, hoy les presentamos los 10 mejores combates de Ilja Dragunov en NXT. Recuerda que puedes suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Ahora sí, comencemos. Número 10. Ilja Dragunov contra Nathan Fraser por el Campeonato de Reino Unido de WWE en NXT UK, el 3 de marzo de 2022. Iniciamos el conteo con una lucha que quizá pudo pasar desapercibida para muchos aficionados, ya que se presentó en una edición del programa semanal de NXT UK y aún no había público en vivo. Aún así, en los últimos suspiros del territorio británico vimos a Ilja defender el campeonato contra un luchador que llevaba poco tiempo en la compañía, pero había demostrado ya su gran potencial. Fraser era mayormente un talento aéreo, pero se podía adaptar a cualquier oponente. La lucha sería mayormente dominada por el campeón, pero con un retador que buscaba lastimar la espalda de su rival. En los momentos finales del combate veríamos un Phoenix Splash letal, pero no sería suficiente para coronar a un nuevo monarca. Finalmente, el ruso se impondría, pero dejaría claro que Fraser estaba listo para ser considerado en la marca de desarrollo. Seguimos con un combate muy peculiar para este listado, ya que a diferencia de los demás puestos, aquí la tensión y el peso del combate estaría distribuido entre múltiples participantes. La lucha tiene un poco de todo, desde la presencia física y agresiva de Dragunov hasta la habilidad aérea de otros participantes. El combate sería una locura de principio a fin, con spots espectaculares de todos los involucrados. Cada uno de los participantes aportó su esencia al combate, por lo que terminó siendo una de las mejores luchas de esa noche. Lamentablemente para el dragón loco de Rusia, el campeonato se quedaría donde mismo, con Wesley resultando el vencedor del combate. Aunque, por otro lado, ellos se robarían por completo la mañana de ese fin de semana de Wrestlemania. Continuamos con otro combate relativamente peculiar en este listado, ya que es el único con una estipulación añadida al combate. La rivalidad fue muy buena, con un Illya resistiendo el dolor y aceptándolo con gusto, mientras que Dayak estaba obsesionado con que Illya sufriera. La lucha no sería muy larga, pero es una de las mejores batallas con estas reglas que ha habido en la compañía. Desde un principio veríamos una guerra entre los competidores, conectando golpes fuertes dentro y fuera del ring. Muy rápido veríamos cómo ingresaban los objetos al combate, y cada uno sería utilizado de forma espectacular. Parecía que un Chuxlam en el filo del cuadrilátero sería suficiente para que Dayak se llevara la victoria, pero el Zar lograría sostenerse por su cuenta por milésimas de segundo. Una vez de regreso al ring, el castigo con el palo de Kendo sería devastador. Dayak se acercaba con una silla, pero sería sorprendido con un Torpedo Moscú apoyado con el metal. Ya casi vencido, Dayak intentaba recuperarse con una silla debajo, pero Dragunov aprovecharía la oportunidad para conectar un H-Bomb letal, aplastando la cabeza de su oponente con el metal y así consiguiendo la tan ansiada cuenta de 10 para llevarse la victoria. Y si a ti te gustaría estar en una comunidad de aficionados a la lucha libre, no dudes en unirte a nuestro servidor de Discord para estar conectado. El enlace para ingresar lo encontrarás en la descripción del video. Número 7. Ilja Dragunov contra Trick Williams por el campeonato de NXT en Vengan's Day 2024. Avanzamos en este conteo y llegamos a una de las luchas que más podría sorprender que llegara a entrar a un top de este estilo. El campeón exponía su cinturón ante un talento de enorme popularidad, pero que aún no muestra que está listo para un combate de calidad. La lucha sería muy emocionante de inicio a fin, con finales falsos desde muy principio en el combate. Incluso hay un momento en donde el mismo Carmelo Heiss no puede creer que Trick saliera con el conteo de 3. Sin embargo, el poderío del ruso se impondría una vez más para mantenerse como monarca del territorio de desarrollo de la compañía. Estamos frente a una lucha normal bajo los estándares de Ilja Dragunov, pero si la vemos desde el lado de Trick Williams, esta definitivamente es la mejor de su carrera. Una sorpresa total que haya sido tan buena. Número 6. Ilja Dragunov contra A-Kid por el Campeonato de Reino Unido de WWE en NXT UK el 14 de octubre de 2021. Continuamos con una de las primeras luchas de Ilja defendiendo el campeonato de la división británica, justamente contra un luchador español, A-Kid. Quizá no era el oponente más espectacular en el papel, pero el madrileño se ganaría su oportunidad de demostrar su talento. La lucha sería muy técnica, con golpes duros de Ilja y con un ritmo acelerado que suele imprimir el niño anónimo en las luchas. Está lejos de ser un clásico instantáneo, pero el combate realmente superó las expectativas que se tenían para una lucha en un evento semanal. Quizá para muchos pasó desapercibida, pero es un combate muy recomendable para los aficionados al estilo europeo. Tiempo después, ya con una máscara, los veríamos enfrentarse una vez más, demostrando que tenían una enorme química sin importar el escenario. Número 5. Carmelo Hayes contra Ilja Dragunov por el campeonato de NXT en The Great American Bash 2023. Ahora llegó el momento de hablar de uno de los mayores rivales de Dragunov en su paso por NXT. El campeón en ese momento, Carmelo Hayes. Después de meses mostrando que el dolor no va a detenerlo, el ruso finalmente tendría su oportunidad de conquistar el campeonato de la marca. El combate sería muy parejo de principio a fin. Cualquier ataque de Dragunov tenía una respuesta del monarca. Vimos a ambos dejar lo mejor de su arsenal, pero no era suficiente para llevarse la victoria. Eventualmente podría conectar el H-Bomb, pero Carmelo se salía de la cuenta de forma sorprendente. El campeón escapaba del ring, pero sería perseguido por su retador que se lanzaba para un torpedo de Moscú. Para su mala fortuna, impactaría de cabeza directamente contra el cinturón. Tras volver al cuadrilátero, Hayes tendría todo listo para finalizar el combate y así mantenerse como monarca de NXT. Al menos por ese momento. Número 4. Walter y Alexander Wolfe contra Ilya Dragunov y Pete Dunne en NXT UK el 15 de octubre de 2020. Seguimos ahora con una lucha en equipos que realmente pasó muy desapercibida por la audiencia. De entrada, la lucha sería unas semanas antes del duelo entre Dragunov y Walter por el campeonato de la marca. El inicio fue una lucha técnica tradicional, con ambos equipos mostrando su capacidad para la lucha libre técnica. Conforme la lucha avanzaba, cada vez la intensidad aumentaba, hasta que a los minutos finales se convertiría en una guerra total. Posiblemente estemos hablando de la lucha más infravalorada de este conteo. Tienen las condiciones adversas de varias de las que hemos mencionado al estar en un show semanal sin público. Pero quizá muchos la pasan por alto al no estar en juego en ningún campeonato. Fueron cerca de 20 minutos espectaculares. Pero antes de hablar de los 3 mejores puestos del ranking, te recomendamos que, si te gusta este tipo de listados, además de historias y análisis de la actualidad de la lucha libre de todo el mundo, puedes suscribirte a Pro Wrestling Network y estar actualizado con todo el contenido que tenemos para ti. Número 3. Carmelo Hayes contra Ilja Dragunov por el campeonato de NXT en No Mercy 2023. Iniciando con el podio, encontramos a una de las últimas luchas en un evento especial que tendría Ilja, enfrentándose una vez más al campeón. El combate anterior ya nos había dejado una muestra de lo que estos dos luchadores podían hacer, pero ahora lo llevaron al siguiente nivel. El combate sería intenso desde el principio, con golpes fuertes y el arsenal más poderoso de ambos luchadores reluciendo desde que sonó la campana. Llegando el momento, Hayes lograría resistir a dos H-Bombs, incluso uno aplicado desde la tercera cuerda. El combate iba de lado a lado, incluyendo una pelea de puños en la orilla del cuadrilátero. Cuando parecía que Carmelo se llevaría la victoria una vez más, Ilja lo sorprendería con un lariat brutal. Treparía el esquiner y conectaría de nuevo el H-Bomb, ahora sí consiguiendo la victoria y el campeonato de forma definitiva. El combate es simplemente espectacular, con un Dragunov que tenía su momento de gloria en la marca amarilla. El ritmo del combate fue realmente destacado. Sin duda, Carmelo mostró tener una excelente química con el dragón loco. Número 2. Walter contra Ilja Dragunov por el campeonato de Reino Unido de WWE en NXT UK el 29 de octubre de 2020. En el puesto de plata nos encontramos con una de las luchas más icónicas en la historia de NXT UK. Ilja Dragunov estaba escalando en la marca hasta encontrarse al campeón, que desde su llegada había dominado la escena europea de WWE. El combate se presentaría en una arena prácticamente vacía y en un show semanal, pero esto no impediría que la lucha se convertiría en un clásico instantáneo. Walter tomaba el dominio de la contienda desde un principio, pero el retador se mantenía de pie. El combate sería una demostración física brutal entre ambos, intercambiando golpes brutales y chops que retumbaban en las paredes del recinto. Por más que el campeón conectaba sus ataques más poderosos, el ruso se mantenía dispuesto a seguir con el combate, sin importar el castigo que estaba recibiendo. Ni siquiera el powerbomb seguido de un golem splash sería suficiente para dejar al retador fuera del combate. Walter se montaría sobre su oponente y conectaba golpes directamente a la cara desprotegida de Dragunov, seguido de un candado al cuello que dejaría sin opciones al referee más que terminar el combate. El espíritu de Ilja no se había rendido, pero su cuerpo sí. Número 1. Walter contra Ilja Dragunov por el campeonato de Reino Unido de WWE en NXT TakeOver 36. Y para el puesto de oro no podría haber ningún otro combate. El tiempo había avanzado y los dos oponentes estaban en circunstancias muy distintas a su enfrentamiento que acabamos de describir. Walter ya había hecho historia con uno de los reinados más dominantes de los últimos tiempos en una empresa grande, mientras que Dragunov había caído en ansiedad y locura por no poder vencer al campeón. Esta vez con una audiencia en vivo y en Estados Unidos, ambos gladiadores se preparaban para dejar una de las mejores luchas de todos los tiempos. A diferencia de su encuentro anterior, Ilja se lanzó con total determinación al ataque. Walter reaccionó, pero notaba algo diferente. Dragunov era mucho más agresivo y era él quien buscaba tener el ritmo del combate. Obviamente, al enfrentarse al general del ring vas a tener que recibir castigos brutales y golpes devastadores, pero Dragunov estaba listo y se mantenía en la contienda. Las acciones iban y venían de lado y lado. La lucha era pareja y parecía que en cualquier momento podría haber terminado. Sin embargo, Walter conectó de nuevo el candado a la cabeza que había terminado el primer encuentro. Ilja estaba atrapado, pero esta vez pudo reaccionar y liberarse de la llave, para ahora él atrapar al campeón con su mismo movimiento. El austriaco luchaba por liberarse, pero cada que se separaba era conectado por un golpe brutal en la nuca. El campeón estaba en problemas, pero lograba zafarse de la llave. Dragunov conectaba un antebrazo letal a la nuca y levantaba todo el peso de Walter con el candado a la cabeza, logrando finalmente que el general del ring se rindiera. Hay pocas formas de terminar una rivalidad que puedan cerrar una saga mejor que este combate. Tuvieron detalles de storytelling y psicología dentro del ring en todo momento, siempre siendo una batalla brutal entre dos de los mejores luchadores de este siglo. Literalmente insuperable, 5 estrellas. Pero lo más importante es conocer tu opinión, así que déjanos en los comentarios cuál es tu lucha favorita de Dragunov en WWE, al igual que si te gustaría ver un listado del estilo con otro luchador. También puedes sugerirnos otros temas para hacer listados de este mismo estilo. Si te gustó el video puedes dejar tu like, además de suscribirte para no perderte de nada de nuestro contenido. Comparte el video con todos tus amigos y recuerda que puedes unirte al servidor de Discord para estar conectado con la comunidad. Gracias por llegar hasta el final, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.